Tenemos el caño de escape, vemos que el vehículo está emanando perfectamente limpio, sin ningún tipo de prácticamente respirar después del servicio de eficiencia y eficacia que le hemos aplicado en el establecimiento. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a acelerar el vehículo unas vueltas para ver qué es lo que ocurre realmente cuando los gases se empiezan a liberar. Vamos en este momento a hacerlo. ¡Hija de puta! ¿Quién lo limpió esta mierda? ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta!